Me puse a pensar En que a veces yo pienso de más en lo de menos Me puse a pensar Y ya luego no pude pausar el pensamiento Me puse a pensar en que a veces quisiera dejar de pasar Pensando si lo intento Dejar que me guíe una idea fugaz Que me haga descansar de pensar lo que pienso Y sé que pensar Es un buen ejercicio que algunos casi no practican No me entiendan mal Yo quiero pensar suficiente sin perder el día Pensarlo dos veces sin que llegue a tres Hay que estrés Pensar sin parar Pensar sin parajar Tengo un pensamiento clavado en lo más profundo Pensar sin parajar Pero pensarlo bien no siempre es pensarlo mucho Y da pa' pensar Porque tanta pirueta para dar un paso en la vida Yo sigo a pesar De que esto me afecta más de lo que uno pensaría Quiero pensar dos veces Sin que llegue a cien Porque no me hace bien Pensar sin parar Quiero que me guíe una buena cerveza Una mano amiga Tu beso en la boca Una melodía O la pura certeza De que al final Cuando ya todo acaba Todo pueda salir mejor De lo que yo pensaba Pensar sin parajar Tengo un pensamiento clavado en lo más profundo Pensar sin parajar Pero pensarlo bien no siempre es pensarlo mucho Pensar sin parajar Tengo un pensamiento clavado en lo más profundo Pensar sin parajar Pensar sin parajar Pero pensarlo bien no siempre es pensarlo mucho Pero pensarlo bien no siempre es pensarlo mucho Pensar sin parajar Tengo un pensamiento clavado en lo más profundo Pensar sin parajar